Gracias, Aurora. Agradecemos la presencia del primer síndico, Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Nos acompaña la regidora Aurora Zamora Vázquez. De igual manera queremos agradecer la presencia de la síndico Maribel Lemoinel Loredo. La regidora Marta Horta Rodríguez. La regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. Y el regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña el director de servicios municipales, Cristian Azuara Azuara. El director de desarrollo económico, Jaime Chalita Zarur. El director general de gestión territorial y catastro, Joel Ramírez Díaz. Y gracias también a quien nos acompaña de comercializadora Valsadi S.A. de C.V., Víctor Manuel Zapata Dibildox. Bien, para conocer los detalles de este convenio, escuchamos al director de servicios municipales, Cristian Azuara Azuara. Con su permiso, señor alcalde. En este nuevo ejercicio de poder generar vista y visión en el tema de la ciudad, dentro del programa de Mi Avenida Mi Ciudad, que será un programa que estará llevándose a cabo por la dirección de servicios municipales, pero sí en apoyo con la coordinación de imagen urbana. Es un programa que es transversal, alcalde, en la cual agradezco el día de hoy a Víctor Manuel Zapata Dibildox, de la empresa Valsadi, que es con quien se estará firmando este convenio. Agradezco al síndico Víctor Hugo Salgado por generar esta misma sinergia para poder llevar a cabo y ser parte de este convenio, regidora, dentro de la misma regidores síndica. Y se genera esta misma generación, alcalde, con la dirección de desarrollo económico, por ello es que está la chalita aquí, para poder generar esta sinergia de la nomenclatura con las empresas. Ese es el principal punto. Al poder generar esta nomenclatura o esta señalética, se estará trabajando junto con las empresas San Luis Potosí con una aportación. Esta aportación será en tema de especie, la cual el ayuntamiento estará apoyándolos con un estímulo fiscal, que estaremos viendo en nuestro proyecto con cada uno, en la cual agradezco a Felipe Robledo, que es el primero que hace este tipo de aportación, que es de la constructora FERSOC. También, alcalde, comentarle que estamos en pláticas con, o ya se está cerrando con seguros, del Potosí, el Hospital Lomas, el Hospital de la Salud. Y donde estaríamos iniciando este programa sería en la zona norte, que es San Ángel, San Angelín, Procedal, Jacarandas, Industrial Aviación, Retornos, con más de 6.500 placas en todo este mismo. Prácticamente estamos hablando de Fray Diego de la Magdalena, hacia el norte de la misma. Vuelvo a repetir, son 6.500 placas en este sector que se estarán interviniendo. La próxima semana ya podremos empezar, o por el viernes, o la próxima semana podemos hablar de las primeras placas que podemos estar instalando. Y más que nada, alcalde, es dar a conocer a la mayoría, con el tema de las empresas, el programa que se va a estar desarrollando. Y por eso también invitar a Joel para que dentro de la dirección de Catastro y Desarrollo Urbano, podamos ir viendo cuáles son aquellas áreas o aquellos espacios o fraccionamientos que están municipalizados, que ya entregaron en forma y que faltan este tipo de señalética. Vamos por la ciudad, alcalde, para podernos ubicar. Vamos por la ciudad, tanto el tema de las ambulancias, seguridad pública, servicios municipales, cualquiera. Dentro del ayuntamiento necesitamos una ubicación o el mismo personal lo necesita. Para poder generar, cuando hablamos de la ciudadanía, la misma ciudadanía tendrá que tener la ubicación dentro de la misma. Y hablando con el tema de Joel, pues bueno, muchos temas en la dirección tendremos que ir ubicando aquellas calles donde todavía existe un error de nombre. Para poder ubicar. Creo que es un programa muy ambicioso, alcalde. Son más de 80 mil placas que se tienen programadas dentro de esta misma aplicación, dentro de mi avenida, mi ciudad. Y agradecer también dentro a Rafael, dentro del centro histórico, dentro del INPLAN, que también estaremos trabajando con ellos, para que esto, alcalde, no quede solamente en un programa, sino que sea transversal y a la mayoría de las áreas puedan entrar. Ya en los temas técnicos, ahorita nos estará ayudando Víctor Manuel. Muchas gracias. Gracias, director. Y precisamente reforzando esta idea, los invitamos a observar el siguiente video. El gobierno de la capital da un paso más para cumplir con el objetivo de embellecer nuestra ciudad, además de hacerla más funcional. Enmarcado en el programa Mi Avenida, Mi Ciudad, hoy firmamos un importante convenio con la empresa Valsadi, con el fin de colaborar en la reestructuración de la nomenclatura oficial en calles y avenidas de la Mancha Urbana, mediante el patrocinio de personas, empresas y asociaciones, se fabricarán 80.000 placas con los nombres de nuestras realidades potosinas. Los patrocinadores tendrán el beneficio de colocar sus nombres o logotipos en las placas, además de que al sumarse a este proyecto, serán acreedores a diversos estímulos fiscales con el gobierno municipal. Con esto, beneficiamos a peatones, ciclistas y automovilistas, con una movilidad más funcional, además de que mejoramos la imagen urbana de San Luis Potosí para generar en la ciudadanía una imagen más armónica y segura. Para el gobierno de la capital, una misión constante con la que estamos comprometidos es la de mejorar nuestra ciudad. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital del sí. Gracias, damos también la bienvenida y agradecemos la presencia de la regidora de mayoría relativa, Elodia Gutiérrez Estrada. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar por parte de Comercializadora Basaldi S.A. de C.B. a Víctor Manuel Zapata de Bildox. Gracias. Antes que nada, saludos a los integrantes del Honorable Cabildo de San Luis Potosí, los funcionarios y directores de las distintas dependencias del Honorable Ayuntamiento. Al secretario general, licenciado Jorge Daniel Hernández del Gadillo, y nuestro presidente municipal, por supuesto, Enrique Galindo Ceballos. Quiero agradecer la oportunidad que nos da la autoridad municipal para participar en este proyecto a través de, por medio del área de servicios municipales Imagen Urbana, a través del licenciado Cristian Azuara también, para participar en este gran proyecto y creo que es de suma importancia para la capital. La empresa Balsai es una empresa potosina 100%. Tenemos aproximadamente más de 12 años de experiencia en la fabricación e instalación de señalamiento para calles y carreteras. Y tenemos también la mejor tecnología para realizar este tipo de señales. Este tipo de señales, voy a explicar un poquito la parte técnica. Son de lámina, llevan un reflejante, papel reflejante que va impreso con los logos del municipio y aquí está para la participación de las empresas que quieran apoyarnos a participar en este proyecto. Aparte de esto, se lleva una protección antigrafiti para que en caso de que lleguen a rayarlas, a pintarlas con jabón, agua y jabón se puede quitar, sencilla su limpieza. Otra cosa, las nomenclaturas en las calles yo creo que son de suma importancia porque nos ayudan en la movilidad de todo el tránsito. Nos ubican en dónde estamos, hacia dónde vamos, nos dan también las condiciones del camino y la seguridad. La seguridad yo creo que es muy importante en las calles de la capital. Y en Balsadín, pues bueno, estamos muy contentos de trabajar de la mano con el ayuntamiento y la iniciativa privada, que también pedimos su apoyo. Y yo creo que así es como realmente se realizan proyectos buenos y grandes, participando todos de la mano. Y señor presidente, cuente con nuestra experiencia y compromiso. Gracias. Porque la capital del CILA construimos todos. Gracias. Gracias, bien, pues acto seguido queremos invitar a nuestro presidente, a nuestras autoridades a firmar precisamente este convenio de colaboración para la renovación de placas con nomenclatura en San Luis Potosí. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Gracias, ingeniero. Gracias a nuestras autoridades. Los vamos a invitar a ocupar los lugares para poder escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Usted diga síndico, ya lo acordaron. Qué bueno. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Pues este es un gran esfuerzo conjunto que tiene la característica de llevar la suma de muchas voluntades. Y la verdad es que yo lo agradezco como alcalde que estemos firmando este convenio. Para completar la información que ya Víctor nos dio, que Cristian también ya nos compartió, yo quiero solo complementar diciéndoles que es un esfuerzo que se da primero entre la empresa de Víctor, que es especialista en este tipo de material, y que la gestión de Cristian Azuar ha llevado a empezar a convencer, a invitar a empresas particulares a que patrocinen Señal Ética de la Ciudad. Es como funciona. En este caso, tu empresa, que es la constructora Fersok, ha levantado la mano, y te agradezco mucho, ingeniero, que ya has dicho, porque eres el primero, eres el que está inaugurando, y te lo agradezco como alcalde. Que hayas confiado en ello. ¿Cuál es la mecánica? Pues la constructora le está diciendo a Víctor, oye, yo voy a patrocinar un paquete de Señal Ética, yo la voy a pagar. Nosotros la vamos a autorizar junto con Desarrollo Urbano, con el IMPLAN, con la Unidad de Gestión del Centro Histórico, con el apoyo de las sindicaturas, de la síndico, del síndico, y es como el esfuerzo de todos va a llevar a ir regularizando la ciudad en materia de Señal Ética. Vimos en el video Señal Ética muy antigua, muy, muy antigua, que incluso alguna se preserva por lo histórico que puede resultar, pero otra pues simplemente caducó, se hizo vieja, como decía Cristian, cambiaron los nombres, se ajustaron, etcétera, etcétera. Imagen Urbana nos va a estar ayudando en ello también. Aquí está Jorge Aguilar para ese efecto junto con Cristian. Y es este esfuerzo hoy que premia la ciudad, ¿no? Porque estamos hablando, tenemos calculadas que tendrán que hacerse unas 80 mil láminas, más o menos. Eso quiere decir, por eso está aquí, está invitado el director de Desarrollo Económico, que no le avisaron a que vino, pero yo le voy a avisar, y por eso invitamos a la regidora Aurora, también le vamos a decir para qué la vamos a invitar, porque queremos que sean ustedes nuestros pioneros gestores también, junto con Cristian, para que más patrocinadores se sumen a este esfuerzo. Como saben, la regidora Aurora preside la Comisión de Desarrollo Económico y además tiene una experiencia muy vasta en la zona industrial, que le reconocemos a Aurora. Y desde luego, Jaime Chalita tiene toda la actividad que nos va a llevar a respaldar esto en la zona industrial. ¿Cómo vamos? Porque eso habría que adelantarlo ya. Necesitamos 80 mil láminas. Entonces, al día de hoy tenemos compromisos más o menos suscritos con diferentes empresas, empresarios, como por 6 mil 500 láminas, a mí me parece que es un buen número, para empezar a homologar la ciudad. Mi ideal, Víctor, es que en verdad consigamos 80 mil. Una parte las vamos a poner nosotros, todavía no te voy a decir cuántas para no desanimar a los empresarios, porque la verdad lo ideal es que, ¿cómo gana el empresario? Pues gana precisamente promoviendo a su negocio. En ese recuadro de 15 por 20, pues ahí va a dejar también su marca a lo largo y ancho de todas las ciudades. Esto ha funcionado muy bien, siendo yo director de seguridad pública hace 18 años más o menos de la ciudad, tuvimos el mismo programa, un programa con unas láminas más modestas, más pequeñas, todavía están, todavía yo las veo, hay unas de color azul, las vi en el video también. Y entonces sí es altamente rentable porque por 10, 15 años o por muchos años, pues está la publicidad de tu empresa. Es un ganar, ganar, gana la empresa, gana la empresa que hace las placas, pero gana la ciudad. Si esto lo invertimos solitos, estamos quizás hablando de unos 24, 28 millones de pesos que nos estaría costando si nosotros como ayuntamientos solos invirtiéramos. Entonces este ganar, ganar es el que hay que reconocer hoy. Pedirle a todos, porque además yo creo que todos vamos a tener un conocido que nos diga, oye, yo también quiero, ¿cómo le hago? ¿Con quién me acerco? Pues aquí la ventanilla es Cristian a través de Imagen Urbana. Habrá un programa específico para el centro histórico porque ahí no entra cualquier lámina ni cualquier anuncio. Ahí hay algo que se está trabajando con Implan y con la unidad de gestión del centro histórico, pero el resto de la ciudad prácticamente va a poder modernizarse en cuanto a su nomenclatura. Luego Tránsito está haciendo también su esfuerzo para poner otro tipo de señal ética de destino y origen que necesita la ciudad, porque también somos una ciudad en la que nos perdemos si no conocemos. O sea, si no sabemos al norte, al sur, a la Ciudad de México, las salidas a Zacatecas, todo esto se vuelve muy importante también señalizarle y es algo que estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de sus propias instancias, su taller de señal ética pueda lograr complementar las señales urbanas que necesitamos. Hoy que hemos estado promoviendo mucho el turismo, pues imagínense un turista en la ciudad que no sabe a dónde ir o no sabe dónde está, pues yo creo que esto va a traer también muchos beneficios. Así que celebro que estemos firmando este convenio, voy a estar dándole seguimiento. Conforme vayamos avanzando, lo vamos a ir informando qué empresas, qué calles, qué colonias. Cuando uno entra con un programa de este tipo, una colonia, se invita al reordenamiento vial. Ayer mismo nos lo pidieron en la colonia en la que estuvimos, en la Graciano Sánchez. Entonces, los vecinos decían, oigan, organícenos vialmente, porque ya es una colonia que al paso del tiempo incrementó sus tráficos y tiene otras instalaciones, en particular ahí el Cobach, que les genera otro tipo de tráfico. Y entonces, cuando uno entra con este tipo de programas, obliga al reordenamiento vial por colonias, por zonas, por sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un programa muy bondadoso para la ciudad, para ponerla en orden. Yo quiero volver a agradecerte, Víctor, la buena voluntad, y desde luego a ti, ingeniero, y a todos por lo que estamos hoy firmando. ¿Será para el bien de la ciudad? No tengo duda. Y bueno, vamos a estarles compartiendo con ustedes los datos que resultan de este convenio. Ahí te encargo, doctor Chalita. Muchas gracias. Nomás tienes una meta de, ya de 80 mil, ¿no? Como de 74 mil. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, mis regidoras, por estar aquí, mis regidores, por estar aquí presentes. Gracias, presidente. A todas y todos, gracias por acompañarnos.